Te quiero dedicar esta canción a toda esa gente que un día ha sido señalada por circunstancias que han tenido que vivir, que quizás no tenían que haber vivido Pero quiero decirte una cosa, pero me gustaría que se lo digan a un cantado Dile, tú puedes, díselo por favor, pues tú puedes Ahora diga, tú puedes, muchachos Un fuerte aplauso, el palmo, te rico Ya ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! Un fuerte clara sobre ustedes y ustedes pueden, ¿ok? Hugo Tri, Jenny, Lockton ha sido un placer ahorrar toda partida, hiriente. me bendiga